Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazine de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, pues estamos de vuelta. Son 20 minutos los que pasan sobre las 8 de la mañana. Abríamos hoy este Magazine con la noticia del día, una noticia que pueden ampliar a través de nuestro digital. Es el abandono por parte de Coalición Canaria del Ayuntamiento de Antigua. Dejarán de formar parte desde ayer en un consejo local y además insular, arropado por el insular, por la decisión del insular, que ayer decidía que definitivamente Nairobi Mesa, Coalición Canaria, abandonaba el consistorio por los continuos desplantes que se ha recibido por parte de Matías Peña y la no respuesta ante una mesa de seguimiento de pacto. Como decimos, algo que pueden ampliar a través del digital y a través de nuestras redes sociales. Pero vamos a hablar también de cultura, concretamente de dos festivales que están a punto de celebrarse. Ayer asistíamos a la presentación de esos cuatro conciertos impresionantes que van a tener lugar en Fuerteventura, en nuestros espacios escénicos y que forman parte del Festival de Música de Canarias que este año retoma su paso por la Isla Majorera. Raico de León, buenos días. Muy buenos días, Nuria. Bueno, este festival que ha programado estos cuatro conciertos y que además nos va a traer la joya de las orquestas de nuevo sonando en el Palacio, concretamente. Bueno, creo que es uno de los grandes referentes culturales, uno de los grandes eventos culturales de Canarias y afortunadamente sigue contando con Fuerteventura y con el resto de las islas y en esta ocasión pasa con Fuerteventura con las mejores orquestas y con un programa tremendamente exquisito, popular, con un programa que nos va a sonar, de lo que vamos a poder disfrutar. Y hablaba su director de que habían buscado este año la belleza, la belleza como alivio a la situación que estamos viviendo, como crear en cada uno de los conciertos una burbuja, eso sí, de las burbujas positivas y que la gente pueda disfrutar de esos conciertos que tendremos en Fuerteventura. Estará la orquesta de Baviera, la orquesta barroca de Baviera, estará la joven orquesta de Canarias, el trío Arriaga, un nivel alto de orquesta, un nivel alto de intérpretes y queremos que, porque es una oportunidad más para que Fuerteventura disfrute de la música de primer nivel, de música clásica. ¿Fechas? Fechas están variadas, no las tengo en la cabeza, pero tanto para la venta de entradas como para las fechas en festivaldecanarias.com, van a poder tener las distintas fechas, estarán cuatro conciertos, uno en la Casa de los Coroneles y tres en el Palacio de Congreso. Entre el 18 y el 24 de julio aproximadamente. Sí, sí, son variadas, pero no quiero equivocarme en ellas. Y sí, en el Palacio de Congreso se concentran la mayoría, ese Palacio de Congreso que se inauguraba allá por 2015, con precisamente la primera vez que el Festival de Música sacaba su concierto inaugural de Gran Canario de Tenerife, era para inaugurar la Sala Sinfónica del Palacio de Congreso, uno de los grandes auditorios de Canarias y con una calidad que es reconocida a nivel nacional y que todas las orquestas que por allí pasan se quedan impresionados de la acústica que tiene, de la facilidad que tiene a la hora de la parte de la trastienda, todos los camerinos, la facilidad que tienen para introducir elementos. Bueno, yo creo que tenemos que valorar muy mucho la Sala Sinfónica del Palacio de Información y Congresos y creemos que este tipo de conciertos lo justifican ampliamente y es una oportunidad más. Bueno, todas las declaraciones ayer en un vídeo o directamente entrando en la noticia, donde pueden encontrar fotos, declaraciones, porque efectivamente decía, es el momento, por parte de los directores que ayer formaban parte, es el momento de prestarle un poco de atención a la belleza de la música clásica y incluso el consejero decía que nos sirva como abrigo en estos tiempos. Yo creo que el arte que nos ha demostrado en estos tiempos que ha estado ahí en el confinamiento a través de las redes sociales, que ha estado en los balcones cuando se ponía música, que ha estado cuando se ha empezado a abrir en la cultura, está para transformar y el arte tiene esa vocación de remover y en este caso en la situación que estamos viviendo como sociedad pues no podía ser menos y está para darnos esa caricia, esa esperanza, esa luz y así están pensados todos los programas que desde el festival han decidido para poner este año que abandona la temporada de invierno por temas evidentes de la pandemia y se nos presenta en este julio, bueno pues inundando de música clásica el mes de julio así que bueno, vamos a ver si el público responde y que sirva de justificación para que el año que viene podamos pedir más y para el año que viene podemos pedir pues cuestiones que han sido reivindicadas, un abono para que la gente pueda comprar las entradas todas juntas y tener un descuento, tener actividades paralelas que afecte también a niños, tener ensayos abiertos, bueno pues una cantidad de propuestas que le hemos hecho a la dirección del festival y que yo creo que en cooperación podemos tener ese programa de todo el año y que el momento en el que viene el festival pues bueno, pues adquiere un mayor protagonismo, un mayor nivel, pero que la música clásica esté también dentro de las disciplinas que se programen durante todo el año. Y que además siempre ha tenido muchísimo arraigo este festival, el abono por ejemplo que es una cosa que sí se había utilizado en años anteriores, la deslocalización, llevarlo a lugares que también tienen una acústica magnífica como por ejemplo la Iglesia de Antigua, donde hemos disfrutado de conciertos de violines maravillosos en otras ediciones, pero bueno, que es mucho saber que el festival vuelve otra vez a subirse a un escenario que incluso va a ir a la Casa de los Coroneles. Raico, la Casa de los Coroneles también está teniendo un apoyo importante por parte del Gobierno de Canarias para dotarla de programación cultural. Es el único espacio que tiene el Gobierno de Canarias en la isla de Fuerteventura y está haciendo un esfuerzo en programarla y dotándola. Bueno, yo creo que el edificio es uno de los grandes, uno de los edificios emblemáticos, es único en Canarias en su condición de caserío de la época y creemos que merece tener una buena idea, ahí están. Está en proceso la adquisición de su entorno porque es igual de importante que la propia casa, está en proceso la idea, el conceptualizar un proyecto museístico y convertirlo en uno de los puntos claros dentro de la oferta que tiene la isla de Fuerteventura cultural y museística. Bueno, muchas actividades culturales que además estamos centrándonos hoy en el Festival de la Música de Canarias porque ayer se presentaba, les invito de verdad a conocer el programa Vale la Pena, Vale la Pena es spa espiritual, vamos a llamarlo así, y también pues aquello que se está celebrando, pero hay muchas actividades culturales que se vienen desarrollando en otros espacios que por ello no son menos importantes. Estamos hablando de conferencias, de ciclos de cine que vemos que se siguen desarrollando y donde el público sigue acudiendo, demostrando que la cultura sigue siendo segura, Raico. Sí, sí, la cultura es segura y a mí ya me gusta, como hemos repetido muchísimas veces, la cultura es salud y yo creo que eso lo estamos viendo. Ayer teníamos una charla de las charlas de divulgación aquí en el Centro, en el Archivo Insular, sobre los yacimientos arqueológicos, los primeros yacimientos arqueológicos, cómo fue esos inicios de la investigación arqueológica en Fuerteventura. Precisamente en el Museo Arqueológico tenemos esta noche un ciclo de poesía y música conjunto con la palabra oleaje. Nos parece que es un ciclo precioso que va a ir recorriendo distintos puntos de la isla, escenarios distintos, llevar el arte no solamente a los espacios más clásicos y los museos, la red de museos, pues son espacios preciosos y que pueden aportar mucho a diferentes pueblos, en este caso en Betancuria. Esta noche tenemos también un musical, Malditas Mentiras, divertido y bueno, de los que yo creo que vale la pena profesionales cuando nos visitan ese tipo de eventos, pues yo invitar a que esta noche a las 9 en el Palacio de Congreso y así un largo, una batería de programación hasta en todo lo que queda de junio. Coquemaya, tenemos también un musical también a final de año, tenemos teatro en Antigua. Bueno, la agenda cultural, recomendar que la visiten, que se inscriban para, si quieren recibirlo, que hagan un registro de entrada en el Cabildo de Fuerteventura, si quieren recibirla por WhatsApp y si no, pues que visiten el enlace en la página web del Cabildo de Fuerteventura y que miren, a ver, que seguro que van a encontrar algo que disfruten y que les cuadre con sus agendas. Bueno, y que seguramente la página está siendo visitada mucho estos días, seguramente el WhatsApp del consejero, no me cabe ninguna duda, porque el nuestro está que arde. ¿Cuál es la pregunta del mes, o al menos de los últimos 15 días? ¿Cuándo salen a la venta las entradas? Saldrán, la próxima semana saldrán. Para Fuerteventura en Música. Sí, yo me alegra ver la expectativa y por eso vale la pena el esfuerzo. La verdad que la consejera ha hecho un gran esfuerzo, su equipo técnico ha hecho un gran esfuerzo para poder sacar todos esos procedimientos administrativos necesarios, con urgencia, para que tengamos el Fuerteventura en Música a principios de julio, 2, 3 y 4. Agradecerle a todo el personal que ha puesto su granito de arena, que se han mojado por las tardes y que han hecho un gran esfuerzo para que salga y para que tengamos ese arranque. Yo siempre digo que el Fuerteventura en Música simboliza un poco el arranque del verano, nos pone mirando a Cotillo, que es la capital de la isla prácticamente en verano, y que en ese momento en el que... Ese primer respiro, ¿no? Sí, siempre significaba el arranque de eso, de la vuelta de los estudiantes, ese tipo de cuestiones simbólicas que nos hacen ver el verano y que en esta ocasión, además del verano, nos arranca con la nueva, con la vuelta, a ver, para dar un poco de luz, a dar esperanza, y que en este caso, bueno, pues es de los primeros festivales que se están celebrando en Canarias. Desde Sanidad y desde el Gobierno de Canarias nos están mirando bien con lupa, que hagamos todos los deberes bien, porque, bueno, pues de alguna manera estamos abriendo brechas y abriendo para que el resto de festivales del verano pues también puedan realizarse. Tomarlo como ejemplo, ¿no? Y tomando las medidas, sí. Porque estamos hablando de que el Fuerteventura en Música este año cambia de formato y se adapta simplemente a las necesidades de las medidas sanitarias. Se va a hacer en el Estadio de Fútbol. Dentro del Estadio de Fútbol. Dentro del Estadio de Fútbol. No está techado, es decir, es el Estadio de Fútbol tal y como lo conocemos. A partir de las 7 de la tarde. Sí, hemos pensado, efectivamente, no se llama Fuerteventura en Música, le hemos... Aire. Aires de Fuerteventura en Música. No hemos querido tener esa edición segura que debemos que tiene que ser, pero que no es el Fuerteventura en Música clásico. Es lo que las medidas de seguridad nos han permitido hacer dentro del campo de fútbol, efectivamente, con entradas, sentados, con butaca nominada y que ahí nos va a permitir, pues bueno, pues tener, disfrutar de la música de forma colectiva dentro de las medidas de seguridad. Hay que hacerlo sentado. Sí, sentado, pero manteniendo vivo de alguna forma la llama, manteniendo viva el espíritu. Hemos querido también que no pierda el espíritu de concienciación medioambiental. Va a haber actividades paralelas dedicadas a la protección del medioambiente. Va a tener mensajes, va a tener esa profundidad de que, bueno, este año no se realiza en contacto con la naturaleza, en la playa, como nos hubiera gustado, pero que siga manteniendo ese espíritu y va a haber actividades paralelas, pues de danza, de música, de recogida de limpiezas, de recogida de plásticos. Bueno, pues una serie de medidas que va a hacer que, bueno, que en torno al festival siga habiendo movimiento y esperemos que poco a poco, bueno, pues recuperar, pues el clásico, el clásico FEMI que nos ponía a todos a bailar. Sí, bueno, y que nos llenaba de alegría, ¿no? Porque era durante un fin de semana, pues era un fin de semana, efectivamente, de reencuentro con amigos, muchas personas de otras islas, era un fin de semana, pues eso, el pistoletazo de salida del verano y el disfrute. Me da la sensación, consejero, de que ese divorcio que se ha dado entre el Fuerteventura en música, por un lado, y el pueblo del Cotillo, algo que han señalado y mucho, pues desde Cotillo Joven hasta los propios empresarios de la zona, en esta ocasión, en esta edición, tanto por la ubicación de donde se va a celebrar como por el horario. Al fin y al cabo, a las 10 de la noche, durante tres días, de 7 a 10 de la noche se van a celebrar estos conciertos, pero después finaliza y me imagino que todas esas personas se quedarán a cenar o se quedarán a tomar algo, pero el caso es que se quedarán en el pueblo. Me da la impresión de que este año va a desaparecer. ¿Qué va a tener más beneficios, al fin y al cabo, para el pueblo del Cotillo? El festival siempre ha tenido una vocación de mover, no solamente como espacio cultural, sino también como evento que mueve economía, tanto el sector cultural y demás, pero también al entorno. Y en ese sentido, el horario también está buscado para ello. Los conciertos de 7 a 10, viernes, sábado y domingo, están pensados para que la gente pueda ir a la playa, ir a comer y después ir a los conciertos o terminar los conciertos sobre las 10 de la noche y todavía que puedan ir a todos los restaurantes de la zona, no solamente Cotillo, estoy seguro que Las Ares, Villaverde, todos los restaurantes del norte de la isla que son muchos y buenos, pues notarán una afluencia especial en esos días y por supuesto que tiene vocación de que la gente salga a la calle, de que la gente disfrute y que viva el verano pues yendo a los sitios y a los restaurantes que solemos acostumbrar y que salgamos ya poco a poco de nuestras casas y volvamos a vivir. No, y que además lo necesitamos, lo necesitamos y mucho porque si bien el Cotillo es cierto que hemos hablado en varias ocasiones con los empresarios y los vecinos nos estamos portando muy bien con algunas localidades, bueno, pues el Cotillo es una de ellas que sigue recibiendo mucha afluencia de visitantes los fines de semana pero que esto es un empujoncito para el invierno que todavía nos queda de esta pandemia en este caso. Bueno, sobre cultura podemos hablar, sobre las entradas por lo menos de forma inminente, precio estimado más o menos. Será un precio que no superará los 10 euros, será un precio entre 7 y 10 euros y que para que sea una cuestión popular que todo el mundo pueda tener acceso a ellos y porque comprando los tres pues no habría ningún problema no superaría una gran cantidad entendíamos que tenía que haber un precio porque si no nos prestábamos a que la gente sacara la entrada y que después no asistiera tenía que haber un cierto compromiso con el espacio que estabas ocupando y que bueno y que de carácter relativamente simbólico pues estuviéramos en ese reservando ese espacio así que saldrán a la venta y creo que yo en esto de pagar creo que el Festival Fuerteventura en Música siempre será gratuito porque es abierto y en la playa pero la cultura tenemos que aprender a valorarla porque si no siempre los eventos van a estar dependiendo de las subvenciones nunca una productora va a arriesgarse si sabe que la gente no ve que hay que aportar algo entonces yo sí creo que también se respeta más al artista cuando se pone algo en nuestro bolsillo y que al igual que pagamos para otro tipo de eventos pues la cultura hay que valorarla y tenemos que entre todos ponerla en valor por supuesto que sí y es algo que mencionaban algunas productoras sobre todo cuando estábamos con esa fase promocional de Hoy mi Habana que ha sido una producción hecha en Fuerteventura alrededor de 40 personas se vendieron absolutamente todas las entradas bueno al menos aquellas que permite el aforo que son 500 aproximadamente ahora mismo y que bueno ha dado un impulso a que Marina Di Maio y todo su equipo sigan pensando que todo ese esfuerzo vale la pena sí la verdad que felicitar por el resultado y animar es nuestra obligación promover que se cree cultura no solamente a la parte positiva sino también la parte creativa y en ese sentido pues apoyar a las productoras a que desarrollen productos y nuestra función también va a estar en apoyarlos y animar a que vaya a gire también por Canarias nosotros haremos también de promotores dentro de otros mercados para que no solamente el gobierno de Canarias apoye la visita de artistas a la isla de Fuerteventura sino que también los de Fuerteventura expongan en otras sus trabajos en otras salas de Canarias y que puedan hacer gira por Canarias bueno palabra y oleaje hoy en Betancuria muy importante este mensaje para todos los vecinos de la villa histórica que a veces se han sentido muy fuera igual que las personas del sur muy fuera de esa agenda cultural nos anunciaba consejero nos anunciaba el alcalde de Pájara que entre las grandes inversiones que se prevé en realizar está por fin un pequeño auditorio en la zona de Morrojable me imagino que para ustedes a la hora de programar también será una tranquilidad es fundamental yo sí creo que la cultura tiene que llegar a todos los puntos de la isla igual que nosotros reclamamos a las islas capitalinas que cuenten con nosotros que aunque porque tengamos menos público hay mayor dificultad bueno pues las distancias en esta isla siempre ha sido algo que ha puesto dificultades y en Morrojable teníamos una problemática de falta de espacios en los que o te ibas a las plazas y a las zonas abiertas o no podíamos desarrollar programación cultural ahora vamos a recuperar hay un proyecto de recuperar el salón de actos de la estación de Guagua para hacerlos el pequeño formato y si seguramente de forma conjunta se plantea una posibilidad de desarrollo de un auditorio en Morrojable pues yo creo que va a ser una infraestructura muy positiva tanto para la actividad cultural la actividad vecinal incluso seguramente para algún tipo de congresos reuniones y demás que en una zona turística como el sur pues bueno va a complementar un servicio más dentro del municipio de Pájara ¿se están animando los jóvenes artistas o no tan jóvenes de Fuerteventura a presentar proyectos? en eso estamos es verdad que la situación es compleja hemos vivido un tiempo muy complejo en el que ha habido un retroceso la gente no profesional ha perdido ciertos hábitos ha perdido muchos contactos en este tiempo y los profesionales pues han tenido que buscar otros trabajos han tenido que buscarse la vida en otras historias y entonces es difícil volver a recuperar los ensayos volver a retomar la profesionalidad hasta que no se coja ritmo no se van a arriesgar a abandonar otro trabajo es complicado hay que el sector necesita más apoyo que nunca y en ese sentido las puertas del Cabildo siempre han estado abiertas para que vengan para que nos cuente su proyecto y colaborar en la medida de lo posible en la creación en todas las disciplinas desde la literatura a través de poder financiar las publicaciones de las obras literarias que se desarrollan en Fuerteventura pasando por la música la danza bueno creemos que es importante que se apoye a la creación la creación local bueno muy importante que puedan recibir además todas esas citas de creación local o no tan local como las que hay hoy pues ya ven tanto en el Museo Arqueológico de Betancuría como en el Palacio de Formación y Congresos con esa comedia musical malitas mentiras como en general el volumen de conferencias de charlas de encuentros que se están realizando para ahondar en temáticas que sabemos que a los vecinos les gusta mucho y prueba de ello fue el Festival Tanit que acogió tanta conferencia y atrajo a tantos historiadores catedráticos de Canarias para hablar de un tema que normalmente no suele estar en la agenda educativa que es la prehistoria de Canarias que nuestros niños nuestros jóvenes a veces de la prehistoria de Fuerteventura se ha estudiado poco bueno pues veíamos que sí que se está ahondando y o como el ciclo palabra oleaje que le está dando esa oportunidad también a los poetas poetas y músicos esa combinación son poetas de diferentes sitios de las islas y músicos de Fuerteventura esa combinación para mí es perfecta porque te da y es entretenida la combinación sí es muy llevadera estamos buscando otras fórmulas para que haya diferentes ciclos en este caso es la mezcla con poesía pero la fusión de las diferentes disciplinas yo creo que también ayuda a descubrir y también a disfrutar por doble sentido esa combinación de lo local desarrollado desde Fuerteventura como es palabra oleaje a las malditas mentiras pero es que también bueno es que estará en el auditorio de Antigua tendremos la noche imprudente también la que una actriz majorera como es Juasi pues también la podremos disfrutar y estaremos viendo 25 de junio sí señor exacto y tendremos el 26 26 de junio y también tendremos bueno pues un concierto que a mí me parece también muy especial el día 27 de junio de la banda municipal de Pájara con un espectáculo propio y en el que alumnos que ya que han tenido un recorrido desde pequeños en la banda pues van a poder ejercer de solistas y van a poder plantear yo ese no me lo perdería 27 de junio en el Palacio de Congresos ese domingo muy recomendable bueno y de todo el cielo un espectáculo de primer nivel también al auditorio insular el día 25 consulten la agenda y que seguro que van a encontrar porque se combina perfectamente con artistas de aquí con artistas de fuera se está buscando equilibrio en ese sentido y yo creo que hay una agenda muy interesante que ya nos devuelve a la a la a la socialización a través de la cultura que hay mucha gente que socializa de esa forma de esa forma así que hay gente que solamente sale a eso y además se encuentra con otras personas claro que sí después vas a cenar y después bueno tener tener ese 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 alivio pues yo creo que que es muy positivo y otro tema de conversación verdad que no sea solamente cuántos datos ha habido hoy en fin tanto el monotema que estamos ya pues un poco un poco agotados de lo que llamamos la fatiga pandémica bueno por cierto la banda municipal de Pájara y el coro que hicieron un espectáculo impresionante coincidiendo con el día de Canarias en los actos en la programación en este caso de Pájara que nos enviaron los vídeos las fotografías y que de verdad que la puesta en escena fue maravillosa con ese buen hacer de Luis de Javier en fin de todo el equipo que está por allí yo también recomiendo esa cantera que además tanto trabaja y a veces no nos damos cuenta Raico de León muchísimas gracias por ofrecernos pues eso muy rápidamente todo lo que se está haciendo en Cultura pendientes estaremos para informarles del momento del pistoletazo de salida son 800 entradas habrá mucha gente que se quede fuera seguramente formatos para poder verlo a través de las redes a través de la televisión seguro que hay alternativas y mucha suerte y mucha suerte en esta andadura que viene un verano bastante intenso vamos a ello y en eso estamos trabajando gracias buenos días gracias a ustedes y andan Gracias.